Conozca que sanciones recibirán los ciudadanos que fueron encontrados libando dentro de una chiva el pasado fin de semana en el Cantón Daule. El mal estado de un poste de energía eléctrica preocupa a los habitantes de la 44 y Augusto González, suburbio de Guayaquil, pues la estructura que se encuentra doblada desde hace dos semanas amenaza con la seguridad del vecindario. Los moradores solo esperan soluciones. Dos presuntos sacapintas fueron detenidos en el sur de Quito. Pretendieron arrebatar 15 mil dólares a sus víctimas. Las escuelas rurales en el régimen Costa podrán volver al modelo presencial. Las familias tendrán la opción de acogerse a esta modalidad de manera voluntaria. La noticia. Con la imagen. La comunidad. La mañana. La noticia. En la comunidad. Ajá. Ahí te quiero ver. Ah. Salude, José Luis, salude. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué gusto? Que queda viendo la cámara y no dice nada. Hugo Eduardo Gabilárez Borrero también a Mayra Migdonia Montaño Guasimano. Luis Samano. Luis Samano. Perdón, disculpenme. Mi nombre es exclusivo. Exclusivo, ¿no? Sí. Un saludo para todos ustedes, para todos los que nos siguen regularmente y por mantenernos líderes, líderes en información. Acá, muchísimas gracias a todos por su aceptación. Ocho en punto de la mañana. Bien. Novedades. Eso no es un accidente, ¿ah? No es un accidente. No es casualidad. No es caso. No, no es casualidad. Oye, es casualidad mariposa en Noticias de la Mañana. Oiga, me están escritando. Escritando se dice cuando le escribo. No, no, no. Oiga, tengo el alcohol acá, tío. No, no, no. No lo toques. No le déjalo. Ay, ay, déjalo. Él lo dejo ahí. Que lo envenena. Él ha llegado a esa edad porque él toma sus precauciones. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Solamente deja que su mujer le toque el alcohol. Y a los que se preocupan, solo les digo que ojalá Dios les dé la misma bendición que me ha dado a mí. Y de mantenerme todavía aquí. Claro. Me están escritando. Cuando te mandan mensajes que te escritan, ¿no? Sí, te escritan. Ya. Me están escritando de Estados Unidos. Ya. Mis amigos de Tampa y Nueva York. Desde la Johnny. Desde la Johnny. Desde la yo no fui. ¿No? Ya. ¿Qué le dicen? Con mensajes de respaldo. ¿A qué? Y Gallada dé respaldo para la campaña que hemos emprendido de monitorear. Fiscalizar, monitorear. Fiscalizar. No fiscalizar, pero sí monitorear. Hacerle seguimiento. A esa sinvergüencería. Broncarla en la nuca. Eso que es peor que el COVID, dicen ellos. Mi estimado Hugo Gavilanes, me refiero a usted como señor porque a través de toda su vida profesional ha sido y será un señor. Tenemos el gusto de saludarlo y felicitarlo por su magnífico programa que día a día lo seguimos. Quiero informarle a usted, mi querido compatriota, que a los ecuatorianos unidos acá en Tampa, Florida, le damos nuestro apoyo para esa lucha que usted mantiene para con ese virus tan malo que existe en nuestro país que se llama corrupción. Esperamos que este virus de una vez desaparezca y que todos esos que son la vergüenza del Ecuador paguen por lo que hacen y devuelvan, esa es la parte difícil de año, que devuelvan lo robado. Compatriota querido, nos mantendremos en alerta acá en la ciudad de Tampa para apoyarlo de una manera permanente y encarecida el presidente del comité de ecuatorianos, el señor King José Mateos y Jimmy Varelo. Bueno. Y acá tengo otra comunicación, en cambio es de Nueva York, nosotros los residentes ecuatorianos en Estados Unidos, en New Jersey, ah New Jersey, de América, conociendo la trayectoria y talarán, 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 nos declaramos en permanente vigilia. Abogados Jorge Luis, Rangel Maruri, Manuel Encalada Franco, Pedro Emilio Romero Molina, Amelia Murillo Vaca, Ítalo Pinargote Vélez, Walter Reyes Morán, Sol Brisa, este es Manavita. Miranda, Sol Brisa, este es Manavita, Elena de Imacana, Imacaña, y una galladota y una listota. Entonces, aquí esto va, despacito vea, pero vamos... ¿Como Fonsi? ¿Como? ¿Como? No. Despacito. Tranquilo, tranquilo Sancho, que cuando los perros ladran, porque ya hay perros ladrando. El señal de que estamos avanzando. El señal de que estamos llegando. El señal de que estamos avanzando, ¿no? Yo no tengo ninguna aspiración de ningún tipo, porque ni siquiera en mi casa soy jefe, ni candidato a nada, porque la que manda es mi mujer. Entonces, yo no soy candidato ni a guardián de barrio. Lo único que soy candidato permanente y diario es a lavar las ollas y los platos. Eso es mi obligación. Pero de ahí, no piensen que yo me quiero aprovechar de aquí, del canal, de la coyuntura, de la coyuntura, de que yo estoy aquí. No, no, porque yo no voy por esos caminos. Yo camino por otros caminos. Gracias a Dios, hasta aquí he caminado por esos caminos y seguiré caminando porque quiero morir con mi conciencia tranquila. ¡Qué bárbaro, tío! Y porque quiero morir sabiendo que mis hijos son mis hijos. Porque lo primero que te dicen cuando tú te metes ahí, si ni tus hijos son tuyos. ¡Veas! Entonces yo no quiero tener esa decisión. Sí, pues. Yo quiero morir tranquilito, con mi conciencia tranquila y sabiendo que mis hijos son mis hijos. Mis nietos son mis nietos. Mis nietos son mis nietos. Muy bien. Vamos al ataque. ¿Qué le dice? A estos sinvergüenza. A ti te digo, tú me estás viendo. Yo sé que tú me ves todos los días sinvergüenza. Nos ves a nosotros. Todos los días ves este noticiero. ¿Sabes por qué? Porque sabes que te ponemos el dedo ahí donde tienes la llaga. Ahí donde tienes el robo. Ahí donde te digo que le robaste a los muertos y que le robaste la vida a muchos de nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Quién está la vida? Oiga, oiga. Está que se me duerme Chucky aquí. Está que se me duerme Chucky. Bueno. Ocho y cuatro. Vamos, vamos con información. Product. Product. A ver. El pronto está por acá. Dame el pronto hermanito para ver esta situación que me... Se me duerme Chucky. Se me duerme. Que la lea esta información. Producto de un infarto falleció la mañana de este lunes el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien era investigado por irregularidades o presuntas irregularidades en compra de insumos médicos. Según denuncian sus familiares y el abogado, el dispositivo electrónico que portaba Morales obstaculizó la labor de los médicos para reanimarlo. Carlos Julio Gurumendi, como ustedes son testigos desde el día de ayer, que nosotros transmitíamos en vivo y en directo, estuvo ahí, en el sitio de los hechos donde las papas queman y nos mantuvo ayer informado pero clarito y evidentemente él tenía ya la información para hacer el reportaje que está aquí. Adelante. 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 Hasta una clínica del cantón San Borondón llegaron familiares y amigos del prefecto Carlos Luis Morales de 55 años de edad, quien falleció a causa de un infarto. Mi padre ya estaba convulsionando, estuvo un mes y medio en el mes de enero con sus problemas. Lo trajeron mal, mi hermana me llamó, viene corriendo tipo 7, 7 y medio. Nos indicaron que mi papá ya acaba de fallecer. Carlos Luis Morales Benítez permaneció en el área de emergencia. Morales estaba siendo investigado por supuesto sobre precio en compras de la prefectura del Guayas. Y esta persecución ha llevado a la muerte al señor prefecto Carlos Luis Morales. Espero que estén satisfechos. Espero que se ferien ahora la prefectura. Porque solo me pedían que por favor le autorice a quitar el grillete y yo llamé a monitoreo, no me lo autorizaron. Me mandaron a hablar con tres personas y fue muy tarde. En tanto, en el parte emitido por los galenos que trataron a Morales señala que el prefecto fue llevado por un familiar por presentar disnea y pérdida de conocimiento en algunos minutos. Que además llegó inconsciente, sin signos vitales. Y luego de reanimarlo, se declaró el fallecimiento a las 8 y 45 a.m. La policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del SNAI. Personal de la fiscalía se hizo presente. Receptó versiones de familiares y del propio personal que atendió al prefecto. E inició las investigaciones en torno a su muerte. Quienes conocían a Carlos Luis Morales por su trayectoria como deportista, comunicador social y político, estuvieron presentes en los exteriores de la clínica. Con banderines de Guayaquil y carteles que habrían sido utilizados en su última campaña electoral. Esta pérdida realmente no la podemos asimilar porque no se lo merecía. Trabajamos mucho, el cantón lo quería muchísimo y hasta el día de ayer recibimos acciones muy positivas de él. Compañero de muchos años de Carlos Luis, compartimos muchos triunfos y alegría en el equipo. El cuerpo del prefecto Carlos Luis Morales fue trasladado en el carro de medicina legal hasta la morgue de la policía judicial del Guayas, donde se procedió a hacerle la necropsia respectiva. En tanto, en el edificio donde funciona la prefectura en pleno centro de Guayaquil, se atendió de manera normal. Se hicieron las banderas a media hasta, como señal de duelo. Informó Carlos Julio Gurumendi. A ver si me permite un ratito, el doctor Alfredo Palacio es presidente de la república. Si lo recuerdan, ¿no? Sí, por supuesto. Es presidente de la república. Sí, el doctor. Y una eminencia. Cardiólogo. Una eminencia nacional en cardiología. Médico cardiólogo reconocido por las instituciones de esta rama en el mundo. Panamericana, sudamericana, bueno, mundialmente. Al enviar sus palabras de condolencia, dice, lamento la prematura e injusta muerte de Carlos Luis Morales. Valioso hombre multifacético. El grillete electrónico no es contraindicación para defibrilar el corazón de un paciente. La complicación es dañar el grillete, no al paciente. La muerte prematura de Carlos Luis duele. Dice un hombre, insisto, de reconocida solvencia profesional en el país y en muchas partes del mundo. Y por organismos internacionales y mundiales de cardiología. Lo buscan a nivel internacional. A nivel internacional. Él es este, como asesor, como profesor, de muchas, de muchas entidades de estas de cardiología. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice él? Que el grillete electrónico no es contraindicación para defibrilar el corazón de un paciente. ¿Y en español cómo es el tema? Defibrilar es lo que dice el informe médico que llegó sin signos vitales y le dieron rehabilitación, no, reanimación durante una hora, pero que ya no reaccionó. Según el parte médico, el señor ex, bueno, ya ex prefecto, lamentablemente fallecido, llegó sin signos vitales a la clínica. Según el parte médico, llegó sin signos, aunque su hija dice que llegó respirando. Claro, o sea, inconsciente, pero respirando, ¿no? Estaba respirando, no es que llegó caminando, o sea, está inconsciente, pero... Yo ahí no me meto porque no soy ni médico ni técnico en la materia. Claro. Pero si llega respirando es porque estaba vivo. Pero si los médicos dicen, aquí está el parte y está ahí, ahí está el parte escrito, ahí está el parte escrito en la pantalla. Y el parte dice, paciente, paciente de sexo masculino, 55 años de edad, que es traído por un familiar por presentar disnea y pérdida de conocimiento de algunos minutos. Al traerlo al área de emergencia, paciente llega inconsciente, sin signos vitales. Pasa a cuarto de trauma, donde se le realiza, realiza, realiza protocolo de ACLE, aquí leo. Soporte cardiovascular avanzado. Se interconsulta medicina integral, doctor Marcelo Castillo, quien acudió a valoración e indica y lidera reanimación cardiopulmonar avanzada, sin existir, sin éxito, perdón, después de aproximadamente una hora de reanimación. Espérense un ratito que no se puede leer aquí porque está el teléfono, está mirado. Ya, aquí dice, sin respiración cardiopulmonar avanzada, le dieron respiración cardiopulmonar avanzada, sin retorno de circulación espontánea. Se declara la hora de fallecimiento 8 y 45. Muy bien. Eso es lo que dice el parte médico, digo yo. Sí, señor. De ahí no avanzo. Y a propósito de la hora que usted decía, mi querido tío, a las 17 horas, mi querido Hugo, a las 17 horas con 30 minutos, el cuerpo del prefecto del Guayas, el señor Carlos Luis Morales, cuando son las 8 y 12, Carlos Luis Morales, salió del laboratorio de criminalística y ciencias forenses con destino al Camposanto Parque de la Paz. El médico, legista y familiares dieron detalles sobre el resultado de la autopsia. Enseguida tenemos aquí los detalles. Veamos. Intenso fue el movimiento en el laboratorio de ciencias forenses de Guayaquil. Familiares, galenos, policías, se encontraban al interior, pues se llevó a cabo la autopsia del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Más de cuatro horas se les tomó a los expertos determinar las causas. Pasadas las 5 de la tarde, familiares de Morales se expresaron. Se le realizó la autopsia a mi hermano. Mi hermano ha tenido enfermedades preexistentes, ¿no es cierto? Eso es lo que da la autopsia y más el estrés que ha tenido. También hay que recalcar que no tiene que ver nada, que ver el grillete, que no se lo han sacado por las enfermedades preexistentes que él tiene. Una vez que den los diagnósticos de las muestras, ahí van a tener ya un informe concreto. Pero no tiene que ver nada con el grillete, ni que no fue atendido en la clínica, ni que porque no le sacaron el grillete. Fuerte natural, exactamente. Esto fue confirmado por el médico legista del sitio. La muerte natural por un infarto acabó con la vida del prefecto. Practicado el examen exterior y autopsia médico legal, se concluyó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa de sabor agregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosa y profunda. Todas estas características concuerdan con una muerte de tipo natural. Es muerte natural más las muestras que tienen que dar, pero no es porque no lo han atendido ni porque le sacaron el grillete. La muerte de mi hermano es una muerte natural. Soy testigo de que ha tenido varias dolencias en el estómago, en el páncreas, en los pulmones, fibrosis pulmonares, enfermedades preexistentes. Pasadas las 17 horas con 30 minutos, dos carrozas salían de la morgue. Una de ellas llevaba el cuerpo, la otra a los familiares. De ahí a un camposanto en la vía La Aurora y en las próximas horas se le daría sepultura, informó Julio César Saona. 8 de la mañana con 14 minutos, 8 de la mañana con 14 minutos. Y sobre el mismo tema, Carlos Luis Morales tuvo su primera participación política hace 14 años cuando fue candidato a diputado, sin un resultado favorable. Luego volvió a los medios de comunicación hasta el año 2014, al convertirse en concejal de Guayaquil. Y en el 2019 fue electo prefecto del Guayas, cargo que ejerció por un año. Veamos. Después de su consagración en el fútbol y posicionarse en varios espacios televisivos de noticias y deportes, su primera postulación fue por el break para llegar al Congreso en octubre de 2006. ¡Etra vez, gritación! ¡Otra vez, gritación! No, yo no acepto imposiciones de nadie. No, netamente en el deporte, si puedo ayudar en otro ámbito, porque recuerda que el deporte va con la parte social y la parte de salud. Mira, vamos a luchar por el pueblo ecuatoriano, es lo único que te digo, y hoy empieza la renovación política. Junto al periodista Jimmy Cairala y la cantante Silvana, formaron un bloque de candidaturas por la 10, que sin embargo, debido al método de Hot, en su caso no logró llegar. Y con la ayuda de tu familia lo vamos a hacer, compañeros, hasta el 15 de octubre, esto recién comienza. En 2007 volvió a la televisión, pero tras la dimisión al Congreso de su amigo y coideario Jimmy Cairala, en 2009 pasó a ser su asesor, cuando ganó la prefectura de Guayas. Luego fue director del Departamento de Deportes, allí permaneció 5 años y en 2014 se postuló a la Concejalía de Guayaquil, en una alianza entre país y el naciente Centro Democrático. Jimmy, prefecto, Rafael en la presidencia, el equipo de la Revolución, todo listo, 35. Sin embargo, en la mitad del periodo, 2016, decidió desafiliarse de Centro Democrático, agrupación política de la que fue su vicepresidente nacional. En esos tiempos ya sonaba su candidatura para un espacio que no era ajeno. A finales de 2018, confirmó su participación al Consejo Provincial de Guayas, ahora por el Partido Social Cristiano. No se les puede decir a nuestros agricultores que a ellos hagan los proyectos, ellos nacieron para amar la tierra, es la prefectura que tiene que encargarse de los proyectos, asistencia técnica, una buena política de comercialización. Carlos Luis Morales permaneció en funciones como prefecto durante un año. La mañana de este lunes, médicos y su abogado confirmaron su muerte de un fulminante infarto, informó Jorge Escobar. Bueno, ahí está, 14 años de vida política, ¿no?, que tuvo Carlos Luis Morales, lamentablemente ya no estaba con nosotros, y las investigaciones tendrán que seguir en su proceso. Seguirá en su curso, el proceso judicial incluso va a seguir, porque tiene que seguir para que la hija... Sí, y escuché a la hija decir que igual ellos quieren lavar el nombre de su padre, y como debe ser, ¿no? Lo que escuché es que la hermana dijo también, de una vez la hermana dijo, el grillete no tiene nada que ver. Sí, señor. Desmintiendo, lógicamente, las declaraciones del señor abogado y de la hija de él, que decía que porque no le sacaron el grillete, no desfibrilaron. Pues hay un hecho cierto, mis queridos compañeros, que Carlos Luis Morales ya no esté entre nosotros. Con sus aciertos o sus desaciertos, no soy yo quien para juzgarla. Claro, no somos para jugar a nadie. Y como ser humano, lo llegué, lo conocí, lo aprecié, para esta vida y la siguiente. Carlos Luis fue mi amigo, y yo de mis amigos ni de mi familia no reniego, sean como sean. Son mis amigos y son mis familias. Así es, cada uno le coge a sus amigos y no está para renegar de ellos, ¿no? Como usted bien dice, con sus aciertos y errores, pero al fin de cuentas eso tendrá que probarse de acuerdo con lo que la ley determina. No soy yo quien, ni soy juez. No, no somos quien para juzgarlo, recibe un impacto muy fuerte. Arriba hay un Dios que sabe toda la verdad. Bueno. Muy bien, vamos, vamos, que el productor está... Hablando de Morales, vamos con José Morales, creo, ¿no? Ah, sí, José Morales. Ahí está, Pepeño. Afuera de la prefectura está. Afuera de la prefectura está. Afuera de la prefectura, justamente, sí. El hombre, con esa voz grandota. Me toca yo. Buenos días. Perfecto, compañeros, amigos, televidentes, excelente mañana. Nosotros, como ustedes ya lo mencionaron, estamos a esta hora desde los bajos del Palacio del Gobierno Provincial del Guayas, donde podemos apreciar la presencia de funcionarios de esta entidad, así como de simpatizantes de quien fue hasta el día de ayer prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Podemos apreciar, básicamente, en la parte de arriba de esta edificación, nos fijamos que las banderas tanto de Guayaquil como de Ecuador se encuentran a media hasta en sinónimo o en símbolo, en símbolo de ese luto, de ese duelo que están atravesando en los actuales momentos. Mientras que desde la parte baja, por acá, al ingreso del edificio del gobierno provincial del Guayas, se ha colocado un arreglo floral que acompaña también una de las imágenes de Carlos Luis Morales en su despacho como prefecto de la provincia del Guayas. Aquí podemos observar, estamos dándonos cuenta del arreglo que se ha hecho en este espacio. Tratemos de acercarnos un poco para que los amigos televidentes puedan observar un poco más de cerca el tipo de arreglo que se ha levantado acá en conmemoración de quien fue prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. Por acá, por ejemplo, la tarjeta que acompaña esta corona de flores indica Comité de Servidores Públicos, Gobierno Provincial del Guayas, el Comité de Servidores Públicos, en representación de todos los colaboradores de esta gran institución, hacen llegar esta sincera condolencia por el sensible fallecimiento de quien en vida fue Carlos Luis Morales Benítez, prefecto de la provincia, mientras que observamos la presencia de simpatizantes, de amigos, de funcionarios de esta entidad que la mañana de hoy se han apostado en los exteriores del edificio. Recordemos que también las actividades están suspendidas desde este lunes debido a los tres días de luto que fueron decretados por su fallecimiento. Vamos a tratar de dialogar un poco con quienes fueron cercanos colaboradores, compañeros incluso de labores acá en el edificio de la prefectura para ver qué nos puede manifestar. Caballero, buen día. Por el momento, ustedes se han concentrado en los bajos para acompañar de esta forma a Carlos Luis, una vez que se conoció de su sensible fallecimiento. Sí, estamos aquí reunidos para darle el último adiós al señor prefecto. Hemos puesto un arreglo, la foto, en homenaje a él y los compañeros que han querido estar aquí acompañando. Hoy ustedes no debieron acudir porque debido a estos tres días de luto... Hoy teníamos tres días de luto y, claro, no teníamos asistencia, pero hemos venido voluntariamente a acompañar, a despedirnos del señor prefecto. En todo caso, ¿cuáles son esos recuerdos que quedan actualmente de quien fue prefecto de la provincia de Uruguayas? Un hombre muy trabajador, muy trabajador, que dio todo por su provincia. ¿Su nombre? Fernando Solórzano. Muchísimas gracias, Fernando, con quien hemos dialogado a la mañana de hoy. Uno de los funcionarios que laboraba también en este edificio de la prefectura del gobierno provincial del Guayas. Allí, con esta imagen, vamos dando paso nuevamente a estudio. Incluso hay que destacar que en la parte superior de la puerta se ha colocado un listón negro en señal de luto por la partida, la repentina partida de quien fue prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales. De esta forma, quienes fueron sus compañeros y funcionarios de la prefectura le están rindiendo homenaje. Compañeros, amigos, ustedes en estudio con el desarrollo de más información. Adelante. Bueno, José, muchas gracias. Tenemos que irnos a otro lugar. ¿Otro lugar? ¿A dónde nos vamos? No, está Gurumendi. ¿Ah? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Vamos a otro lugar. Ahí está. En el Parque de la Paz. En el Parque de la Paz. Está inquieto, mi querido Gurumendi. Está con noticias de última hora. Ya está siendo solote también. Sí, sí. Carlos Julio, el Parque de la Paz en Daule, ¿no? Esa es la vía ferroquiluero. Aurora. En la Aurora, sí. Sí, señor, Daule. Ahí está entonces Carlos Julio, ¿qué nos cuenta hasta ahora? Buenos días. Compañeros. Sí, señor. Tengo problemas en el retorno. Ajá. Sí, te estamos despejando. Sí, 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 sí. Hola, compañeros. Sí, pequeño inconveniente en el retorno, pero estamos en vivo y en directo desde el Campo Santo Parque de la Paz. En estos momentos, mi queridos compañeros, amigos televidentes, acaba de llegar aquí al Campo Santo, donde está siendo velado los restos de Carlos Luis Morales, la hija, la hija Micaela Morales, quien acaba de llegar en ese vehículo. Se les está haciendo todos los protocolos de bioseguridad, la temperatura por parte de los guardias tomándole y también la desinfección de las llantas para poder ingresar. A las ocho en punto de la mañana se abrieron las puertas del Campo Santo. Repetimos una vez más, es algo íntimo. Como ha pedido la familia del prefecto Carlos Luis Morales, el ingreso solamente de un número pequeño de familiares de cercanos. No permite el ingreso a la prensa de personas que seguían la trayectoria del comunicador, del periodista y del político hasta el Campo Santo y sobre todo de ningún político se nos ha indicado. Lo dijo, lo ratificó Luis Gabriel Morales, hijo, hijo del prefecto. En el Campo Parque de la Paz se han tomado las medidas de bioseguridad, el distanciamiento en la sala de velación. Hay un número de veinte a treinta personas solamente que pueden estar en la parte de adentro. A las siete de la noche de ayer, la carroza fúdebre del Campo Santo llegó hasta este punto. Luego de que el féretro fuera traído desde el laboratorio forense, donde se le practicó la autopsia de rigor que duró aproximadamente tres horas. Una de sus hermanas aseguró que tenía enfermedades preexistentes y que la puesta del grillete no tuvo ningún inconveniente con la muerte del prefecto. En torno al informe forense, amigos, la causa de muerte de Morales fue por un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar y trombo embolia pulmonar. Así lo ratificó el informe forense de la Policía Judicial del Guayas, dando todas estas características que concuerdan con una muerte de tipo natural. A las once de la mañana se tiene previsto, se tiene previsto a las once de la mañana que se realice la misa de cuerpo presente, que tendría una duración de aproximadamente cuarenta y cinco minutos para de inmediato, a las doce del día, realizar el sepelio del prefecto Carlos Luis Morales. Hasta el Campo Santo, vemos en imágenes ahorita, son colaboradores de la prefectura que han llegado vestidos de blanco y sí están autorizados porque hay un listado, un listado proporcionado por la familia, quién puede entrar, quién no. Están tomando las debidas medidas de bioseguridad. Hace pocos minutos también estuvieron elementos de la Policía Nacional, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, custodiando y resguardando este sector que corresponde a la vía Adaule, donde Adaule, perdón, Alcantón Adaule, el Campo Santo Parque de la Paz, ubicado en la avenida León Febrez Cordero. También algo que queremos acotar, compañeros, amigos, televidentes, es que el presidente del equipo, donde Carlos Luis Morales dio muchos triunfos, mucha gloria, y el Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, puso a disposición las instalaciones del Estadio Monumental para que se realice el velorio en ese punto. Pero los familiares no acataron, no aceptaron, para evitar así aglomeraciones y no tener ningún inconveniente con lo que es el COVID-19, que se expanda, que exista más enfermos. Por eso agradecieron de todo corazón la propuesta del presidente del club, Barcelona Sporting Club, Alfaro Moreno, y dijeron que iban a hacer algo íntimo en este Campo Santo, que es el Parque de la Paz. Repetimos, hay un listado donde se permite solamente ingresar a los familiares más cercanos, a ciertas personas, amigos del prefecto, que quieren despedir, que han llegado muchos con ofrendas florales, dando así las condolencias a su señora madre, a sus hijos, y a los demás familiares, despidiendo a Carlos Luis Morales. Once de la mañana, la misa de cuerpo presente, a las doce se tiene previsto el sepelio del prefecto de la provincia del Guayas. Es la información que puedo dar a conocer, amigos, televidentes, compañeros en estudios, desde los exteriores del Campo Santo. Adelante, regresamos con más información desde la noticia. Gracias, mi querido Carlos Julio, de estar haciendo lo posible, y ratifico mi saludo y mi pésame a los familiares, con los cuales guardo una grata consideración, especialmente a su señora madre, a sus hijos, y este no es el momento de tachar el nombre de un hombre, de un hombre, como le dije, con sus aciertos o inciertos, igual es un ser humano, y yo voy a estar en el Campo de la Paz. No voy como política, ni como comunicadora, voy como amiga, porque yo me considero su amiga. Así que, más allá de lo que puedan decir... Aquí hay un asunto, Mayra, que cuando el buque se está hundiendo, las ratas son las primeras en salir. En salir. Y yo no me considero rata por eso. No íntimo, porque fue mi amigo, nos saludábamos siempre, nos queríamos... Una persona muy carismática, ¿no? Y todo. Nos decíamos compadrito, 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 A mí me decía suegra, y yo le decía, no, 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 suegra, hasta mujer te acepto. Y groviábamos, y groviábamos, un hombre muy agradable. Me lo encontré alguna vez, también estaba él con su esposa, estaba con la mía comiendo, y ahí nos presentábamos, y todo, compadrito, compadrito, nada más. hasta ahí, la amistad, el aprecio, y la consideración. Y por lo tanto, también le doy a sus familiares, pues, mi amigo. No somos quienes para juzgarlo, no somos quienes para juzgarlo, eso, después vendrán las leyes, el proceso, lo que sigue. ¿La investigación? La investigación, pero sí, le mando un abrazo. Tenemos que irnos a un corte. Enorme, oiga, y rapí, y despide, y muchos compañeros jugadores, Ballesteros, ayer lloraba una cosa, pero increíble, Manuel Uquillas, y todos los que estuvieron también, por el año 90, que fueron grandes amigos, que lastimosamente, ya no está compartiendo. Los años de gloria. Sí señor, despídense. Yo también lloré ayer, créeme como, qué dolor, qué dolor. Aún no reacciono, que se haya ido Carlos. Está abusando este señor. ¿Sabes qué le dijo? Me voy. Sí la vio, ¿no? Despídense, y ya vaya. Ya, ya, ya. Como pocos días me despido, con mi corazón está llorando. Yo sé que este espacio, no es para contar mis problemas personales, pero ha partido un amigo. Claro. Un ser, un ser bueno, y hasta la última, el último momento, me tendió la mano. Me dijo, Bombón, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No le digo con qué me ayudó. O sí, sí le voy a decir. Pero no en asunto personal, sino en los temas políticos. Le dije, Carlos Luis, él estaba entregando los kits. La gente me buscaba, Bombón, necesitaba kit. Y no había, nadie me daba. Y me le acerco, y le digo, Carlos Luis, me puedes ayudar, yo sé que tú estás en la prefectura, yo estoy aquí en el municipio, me puedes ayudar con Bombón, pero si estaba esperando que tú, me llamaras, pensé que estaba, no, ayúdame, ven, él fue la persona que cuando estuve ayudando al asunto de los muertos, de los fallecidos, Bombón, tú solamente acércate y retira todos los ataúd que quieras. Qué bueno. Los kits que quieras. Qué bueno. Él me ayudó, sin pedirle, él estuvo ahí presente. A veces la ayuda me llega de casa. Claro. Bueno. Esto me va a traer problemas de pronto, pero es la realidad. ¿Qué? Y uno por la realidad, por la verdad, muere. No hay motivo. Y si hay de morir por esa verdad, muere. Aquí estoy. Ya no hable de muerte, mi don, ya. 8 y 32, vamos a una pausa. Habremos de corte nomás, corte comercial. Vamos a un corte. Chao. Hasta el día de mañana. 8 y 38, 8 y 38 de la mañana, vamos a los clientes, muchísimas gracias, y es momento de saludar a nuestra compañera y amiga, como siempre, radiante, rozagante, mi querida, y siempre bien ponderada, licenciada Rosalena Báscones, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis, amigos televidentes? Huguito, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Yo no hablo. ¿Cómo están, amigos televidentes? Un gusto estar con ustedes en este día martes. No hablo porque donde hablo explota el estudio. ¿En serio? ¿Por qué? Habla nomás. Bueno, tenemos importante información, amigos televidentes, para ustedes. Les comentamos que una cámara de seguridad grabó cuando intentaron robar a dos personas que salieron de una agencia bancaria con 15 mil dólares. Aquí el detalle de esta información. Que los señores de La Plata estén en la vía pública y antes que pongan el vehículo en marcha llegaron raudos a bordo de una motocicleta. El copiloto se bajó y con arma en mano exigió la bolsa con La Plata se ve un breve forcejeo mientras el conductor intenta arrancar. El peligroso delincuente tiró del gatillo pero ventajosamente nadie salió afectado. Con arma de fuego habían procedido a realizar un delito conocido como sacapintas en el sector de la Granda Centeno. El motociclista en cambio bloquea al carro e impide que se arranque después de algunos segundos como que algo les asustó y salen del lugar. Un robo donde el factor suerte estuvo del lado de los dueños del dinero. No lograron apoderarse del mismo y el proyectil afortunadamente no alcanzó a ninguna persona. Las denuncias son el mismo día en diferentes horas en diferentes sectores de la ciudad. Los dos detenidos de acuerdo a la policía no cuentan con antecedentes pero según las investigaciones eran expertos en diferentes delitos. También estarían inmersos en el robo de bicicletas de alta gama. Hay varias denuncias a los ciclistas les sorprendían cuando circulaban por lugares algo desolados. En un allanamiento realizado en el sur de Quito encontraron algunas evidencias. Y varios indicios que nos hacen presumir que son los responsables de dicho delito. Los dos que aparecen en el video del robo frustrado bajo la modalidad de sacapintas fueron detenidos el lunes venezolano y su amigo ecuatoriano. Los agentes de la judicial de Quito lograron llegar a los sospechosos gracias a la placa de la motocicleta. Existen tres denuncias en contra de estos dos ciudadanos con la misma modalidad utilizando armas de fuego con la misma vestimenta en la que fueron detenidos y son reconocidos plenamente por las víctimas. La policía continúa moviéndose en campo faltarían más integrantes de la supuesta banda que actuaba a mano armada y cuyas armas no encontraron en Quito informó Iván Casamen. Otra vez está el ataque delictivo no pasamos a ver de dónde necesitan que pasemos a ver si en rojo robaron. No, pues ya está. Si en rojo lo hicieron. Oye, pero sacar mil dólares del banco es cosa seria. La necesidad de la gente por Dios. No piden apoyo policial. Ahora, Lunita, ¿te has olvidado de buscar por dentro? Esa es otra. Busca por dentro. ¿Quién? Yo le canto. Hasta que encuentro la canción. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sabía de ese billoso? Ahí está la respuesta. Adentro, puede ser adentro, ¿no? Por favor, ¿Quién sabía de esa millucisa? Claro. ¿Cómo dan la información si no tienen la bolita de cristal, no? No, yo siempre digo, estos son ratas, rateros, ladrones, miserables, todos son, pero no son brujos. No tienen la bolita de cristal, no tienen el tarot, no tienen las cartas, no fuman cigarros. Entonces, ¿cómo saben? ¿Quién le da el dato? ¿Cómo se enteran? Ellos ahí tienen una organización que ya tienen informantes, todo. Busca por dentro. Busca por dentro. Busca por dentro. Le dice, lo tienes ahí, lo tienes ahí en el bolsillo, dame, dame, en el bolsillo, dame, dame. ¿Dónde lo cambió? Le disparó, sí, le disparó. No le salió, no lo mató. Vea, son tan exactos, yo he contado esto como mil veces, pero es que llama la atención. Uno, un amigo con su esposa en un banco, sale, pero previo a eso, mira, ahí le dispara y no le sale el giro. Ahí ve y no le sale el giro. O sea, y lo dispuesto a todo. A todo, claro. No les importa nada. ¿Cómo se le va a importar? Dame las 15 lucas. Vea, don José Luis, uno, mi amigo y su esposa, la señora en el pantalón se mete por aquí un poco de plata, por aquí por la cintura, él se mete por acá, en el bolsillo de acá, la señora en la cartera. Dividieron el billete 15 mil dólares. 500 metros del banco. Salen por la avenida Orellana, rarararapá, para, para, ¿qué plata? ¿Qué plata aquí? Sácate la plata que la tienes en tal parte. Claro, ya saben todo. O sea, vieron todo. Y el GPS en el cuerpo de uno. Claro, trabajan algunos ellos. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Varios. No, dentro, aquí, ¿quién sabía que llevaban ese billete? Allá, alguien ya había, le dio un... Ahora, la necesidad de nuestra gente es... Eso le iba a decir. No es ahorrarse el billete porque la policía no cobra ni un centavo. Ni un solo centavo. Me consta porque alguna vez una persona les quiso regalar 50 dólares. No yo. Es verdad. Porque si les doy yo van a decir, no, don Hugo, dejen nomás por el compromiso, ¿verdad? sí, Si usted te mande después va a decir que vamos a colar. Yo sé de esa persona que les quiso dar 50 o 100 dólares porque era bastante dinero. Ellos no pueden aceptarlo. Lo llevaron a su casa. Lo llevaron a su casa seguro y todo porque ahí era que tenía que pagar empleados y todo lo demás. Claro. Hay gente que tiene que pagar empleados. Él le ofreció. Dice, muchas gracias. Y no cogió. ¿Cómo hacía algo ahí? No, señor. Perdóname. Eso es mi trabajo. Trabajo de nosotros, una obligación que nosotros tenemos. Me decía mi amigo, Hugo, hasta les rogué. Me dijeron, no, créanme lo que no, no es por nada ni que no vayan a estar grabando ni nada, sino que sencillamente ese es nuestro trabajo. Qué bien, qué bien, decía yo a mi pana, qué bien que haya policías que actúen de esa manera porque otro te dice preste 100 más. Claro, por supuesto. Pero Hugo, pero si se trata de una alta suma de dinero. Si es mucho dinero, yo no entiendo por qué las personas no llaman a la policía y les piden de favor que lo sigan. Y casi, es tan sencillo, es tan sencillo llamar. Casi una vida. Ah, pero los pillos cuando no están armados, cuando no tienen nada. Por favor, me lo ponieron, me lo ponieron. Me lo ponieron. ¿Se acuerda? Me lo ponieron, el aguallero. Ahí está el aguallero, Lunita, está por ahí. ¿Qué? No ha venido. Oye, cuando los cogen a los pillos, te suplican, te lloran. Yo lo fui. Mi mamá. A ver, Lunita, Lunita. Los atrapan, no tenía armas. Lunita, ese hijo de Luis que te va a dar un billete que le empocas a la huallera. Ah, al verbo, mamá, yo le romé al verbo. Ahí no fue el verbo porque ahí disparó. Ella me mata, ella dijo, mamá, yo le empató. Ahí está. No tenía armas, me lo ponieron. Eso sí pueden decir. Así son todos. Llorones. Todos. Sin armas. Parecen niñas con las muñecas perdidas, yo lo digo siempre, pero cuando tienen un arma en la mano, son machísimos. No lloran por cobardía, sino que, si me comprenden. No lloran por cobardía. Yo tenía armas, me lo ponieron, las armas, me lo ponieron. Eso es lo típico. ¿Y el chef? ¿Y el chef? El chef. Yo soy cocinero, soy chef. Chef, chef profesional, si quieres para hacerte una arma. Yo soy cocinero, soy chef. Con horrendo cuchillo, eso es el chef. Y ahí se lloran y están pidiendo perdón. Estos son, ¿no? Oye, José Luis, sí, esos son, capturados. Y ahí dice que, ahí seguramente, yo no tenía armas. Oye, eso es lo que dice el chef. Ajá. Si quieres para hacerte una arma. Chef, chef profesional, si quieres para hacerte una arma. Una arma. O el típico, el de la foto, ¿no? Que estaba ahí con la moto, solo era para tomarse la foto, no se la iba a robar. Para subirla al Facebook. Ah, se robió el teléfono, le prestó el teléfono para subirla al Facebook. No, 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 no. Se le llevó la moto. Ah, la moto. Entonces dice, no, si era para tomar una foto para subirla al Facebook. Pero un ratito, yo me iba a tomar una foto para subirla al Facebook. Ah, eso sí. O sea, para sacar pinta en la del Facebook que no tiene moto. Desde que se inventaron las excusas, todo es válido. Son llorones, no pueden ir robándose, te arrodillan, no me peguen, todo yo no soy, miren que bien te dice. A unos distribuidores de gaseosa, de cerveza, qué sé yo, le roba, lo coge, le dice, tú que sí que los amenazaste con un arma. Yo no, yo no tengo arma. Al verbo, no le robé, yo al verbo. no le robé. ¿Ah? ¿Qué cara tendría para que el mal le haya dado el billete? Al verbo, mamá, yo le robé al verbo, yo le robé a Maca. Una mezcla de jubalditos con un jugo. Esto está como los medidores. Los medidores están locos. Están locos los medidores. Bueno, hablando, vamos con más información. Hablando de, hablando de choreos y choros, mejor nos vamos a un corte y después le ponemos más información que viene al respecto de ese abuso contra la policía. Y ahora, no hay manera que la policía actúe si no los golpean, les queman los patrulleros, los apuñalan, hasta les disparan. ¿Qué vamos a hacer como sociedad, como autoridades, las autoridades qué van a hacer? Porque si no, ya lo he dicho, encuartelen a la policía y que no salga. No, pues. Yo sí sé qué pueden hacer, pero se les dirá al volver. Claro, al volver le podríamos decir qué se podría hacer. Ya regresamos. ¿A quién le toca? A mí me toca. A usted mismo. A mí de mí me toca. A mí de mí me toca. Lo que usted estaba diciendo, pues tío, la policía, ¿cómo hacemos ahora? Nadie, nadie, absolutamente nadie, nadie ayuda a esta gente, ¿no? Que está brindando lo mejor, pero nada. Digo yo. ¿Cómo estamos con esa información? A ver, digo yo. A ver, primero veamos la información y después conversamos del tema. Dos policías heridos, un patrullero incendiado y otro apedreado, es decir, destruido, además de un retén con serios daños en su infraestructura, es el saldo de una agresión a la institución policial en la parroquia La Tola, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Esto se originó por el pedido de retiro de personas que estaban libando. Pasada la hora del toque de queda. Veamos. Es el momento en que sacan un miembro de la Policía Nacional a empujones y entre personas agresivas aparecen unos con tablas y cuartones y golpean al uniformado. Luego lo lanzan a la calzada y después en múltiples puntapiés lo arrastran en la calle sin que nadie lo defienda. Estas imágenes fueron captadas por una cámara del EQ911 que registró cada instante en que la vida del gendarme estuvo en peligro. Aquí habían personas con armas de fuego y varios cuchillos. Otros se encontraban en el interior del retén policial escondido. También lo estaban buscando pero las instalaciones quedaron con los ventanales rotos por la lluvia de piedras y también con sangre en el piso. Todo se habría originado porque los policías habían pedido a un grupo de habitantes de la parroquia La Tola del cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas que se retiren para evitar una riña cuando estaban libando. Además otro grupo de personas incendió un patrullero. Esto fue captado por varios moradores con sus teléfonos celulares y un segundo vehículo policial también fue afectado con pedradas. Los servidores policiales fueron trasladados a una casa de salud en la provincia específicamente en las de la ciudad de Esmeraldas se encuentran con algunos golpes y con algunas heridas. 15 personas fueron detenidas en varios allanamientos que los ejecutaron luego que se tomara el control del sector con personal del JIR GOE criminalística policía judicial entre otras unidades y las fuerzas armadas a ellos les encontraron armas de fuego. Ya con la autorización de la autoridad correspondiente en este caso de fiscalía se procede a realizar algunos allanamientos y detenciones de ciudadanos que habían participado en este brutal hecho. Cada video es analizado por fiscales y unidades investigativas de la policía para determinar responsabilidades contra estas personas que ahora están en manos de la justicia informó Charlie Pisa. Bueno, ahí está entonces todo lo que provoca y da indignación debería ser lo contrario deberíamos nosotros apoyar respaldar a la policía que hace su trabajo que nos protege de los malos pero acá es al revés los separan a las escopetas digo, si no hay una legislación si no hay una ley que los proteja esto va a seguir desgraciadamente cuando venga un policía dice no pasa nada el policía no pasa nada cuando venga un militar cuando venga un marino es diferente la gente yo no digo que no se respeta a los policías obviamente pero le tienen más o difunden más respeto a un marino o un no sé uno de la fuerza aérea pero en un policía no pasa absolutamente nada ¿sabes por qué? porque la ley así lo permite tiene que primero el malhechor el delincuente el protestante dispararle pegarle para que él recién pueda reaccionar pero ni ahí no puede ni reaccionar ¿qué va a reaccionar? una turba turba de delincuentes agrediéndolo pero por eso tío pero tío el primero que venga y yo tengo la ley a mi favor el primero que se me plop plop no regresan por más la ley fue hecha para los delincuentes pro delictiva hermano pro delictiva y así mientras se mantenga así yo ratifico lo dicho metan a los policías en los cuarteles que no salgan que haga cada uno lo que le dé la gana y vivamos a libre albedrío porque así es que tenemos que vivir tampoco se puede exponer a la policía el pobre policía también tiene familia también es ser humano y no escucho derechos humanos ¿aló? aquí no aparece a ver ¿cómo dice? ah ya 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 ah ya el ladrón ah sí el ladrón ¿qué le pasó al ladrón? ¿qué le pasó? el señor ladrón al señor ladrón disculpen 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 que no haber dicho el señor ladrón sí 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 si no él tiene su derecho completo sí señor sí al policía no que lo apaleen está bien sí 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 cómo no cómo no señor representante sí 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 pero si fuera al revés ahí no queda la historia dice que me llama de Ruanda de Ruanda porque anda por allá defendiendo unas personas de Zimbabue allá de Zimbabue oye Roselena y tío y te dicen pues no en el artículo 3 del versículo tal dice aquí que usted no me puede agredir mientras yo no le pegue un puñete así es y se la saben las leyes ellos se la saben todas oye por esa razón lamentablemente esto se sigue dando es repetitivo no hay un alto no hay un par es verdad aquí hay personas detenidas afortunadamente son 15 las personas detenidas pero qué tiempo van a durar tras las redes esa es la pregunta resulta que todos son más inocentes que el niño de pecho y dicen que ellos no estaban ahí pese a que los videos están ahí y los videos ni siquiera son pruebas ni siquiera son pruebas los videos lamentablemente entonces salen dándole saben que salen dándole a los policías el tubérculo con el que se hace el que ustedes saben con que tubérculo se hace un muchín el tubérculo el de yuca le salen dando yuca oiga pero qué más pruebas que el video qué más pruebas que las armas qué más pruebas que los golpes qué más pruebas que las piedras ¿sabes cuánto van a quedar esos 15? a lo mejor dos si es que si es que queda el resto para afuera para la calle como el hada que escapó de su presión y pues escúcheme este famoso artículo este famoso artículo 283 que la mayoría de los abogados lo usan obviamente para defender a esto cuando lo vengan a la policía bueno este es el trabajo de ellos claro dicen así no es intento asesinato y el hombre está con una roca para romperle la cabeza un machete al policía dice artículo 283 del código orgánico integral penal las personas que ataque o se resista con violencia o amenaza a los empleados públicos depositarios o agentes de la fuerza pública cuando hablan acusación de las leyes de las órdenes de reglamento de la autoridad serán sancionados con una pena privativa de seis meses gran cosa y el policía puerto virado sin piernas sin brazos se le cambia la figura para su rehabilitación necesitas como tres años queremos la toda cambia la figura de intento de asesinato ataque de resistencia cambia la figura exactamente es ese 283 intento de asesinato la cambia al 283 resistencia ahora y ya está la pregunta del millón ¿cuál es? ¿dónde está la ley? no ¿qué vamos a hacer? usted dijo algo de los militares en Brasil yo dije que deberían salir militares en patrullaje en conjunto con la policía ya militares adecuadamente armados y entrenados para mí los mejores los infantes de marina y concomitantemente con ellos fuerzas especiales de las tres ramas porque las tres ramas tienen fuerzas especiales entre ellos el cuerpo de paracaidistas de las fuerzas especiales de la brigada patria del ejército nacional porque en ese caso se salió totalmente de las manos eso ya fue un caos total eso eso es un intento asesinato lanzaron piedras eso es un intento asesinato dañaron todo daño al bien público eso no es ataque resistencia esos intentos de asesinato pero por supuesto aquí donde te da la gana en China en la conchichina entonces vienen con el famoso cuento de los derechos humanos que por aquí que no sé un militar salió dándole un par de planazos a un mamarracho delincuente ay como lo ultrajo ay como le violan los derechos ahí llora todo el mundo ahora lo que van a decir es que ellos no estaban en sus cabales que estaban libando nada más ay Dios mío aquí está la fiscalía dice aquí tenemos un a ver tú la tengo dice la fiscalía procesa 17 personas por incendiar el patrullero y otros delitos en concurso real de infracciones tres policías resultaron heridos así lo pone el tweet de la fiscalía de Ecuador y por ataque y resistencia robo y daño a bien ajeno fiscalía procesó entonces a estas 17 personas que incendieron el patrullero por ataque y resistencia esos intentos asesinatos señor lo que hablábamos ataque y resistencia y daño a bien ajeno y daño a bien ajeno o sea no son 15 sino 17 imagínese usted pero no pasa nada por ataque y resistencia entonces no pasa nada la cagüetería no pasa nada de 6 meses a 2 años por buena por este buen comportamiento la abogada está una semana con semejante salvajada oiga con todo lo que pasó ¿cuánto vamos que en una semana ya no están ahí? ni siquiera los 6 meses ni siquiera los 6 meses ni una semana están y por eso es que continúan actuando de esa manera por eso que la situación continúa estoy diciendo no hay una medida radical que el patrullaje se haga reforzado con patrullas militares con las fuerzas especiales de las 3 ramas porque las 3 ramas tienen fuerzas especiales yo me acuerdo cuando los marinos los gifantes de marina iban a los estadios oye la gente le tenía miedo de terror porque en el estadio ya cuando venía la policía le cantaban policía policía uy por todo horrible bueno nosotros controlábamos la ciudad por un asunto que hubo aquí en el país y en Guayaquil los ladrones se arrodillaban a los señores policía y le decían por favor no deje que los infantes me lleven le rogaba le rogaba por favor y sabes que había unos que le decían le doy lo que quiera claro que los policía no aceptaban le doy lo que quiera pero no deje que los infantes me lleven claro y ya saben por qué esta ley es que es lamentable lamentable que eso ocurra oiga bueno y ojalá se pueda hacer algo ojalá ya se pueda hacer algo porque eso mira se ha replicado en muchísimas partes claro ya no solamente en Guayaquil en el Ecuador en Meralda por Daule por Palestina por Río Bamba por Ambato por todos lados se le paran a los policías y le sacan la batimadre y se acabó en Ambato los corrieron a látima a látima con la ibiza y todo no respetan a nadie a nadie por eso es que siguen abusando a látima con policía con la ibiza eso intentó asesinato también por supuesto le puede pegar pero se le cambia la figura y todo quedó así va a ser en seis meses a lo mucho mientras hay ese código integral penal alcahuete pro delictivo así va a ser siempre y años pidiendo cambios es eso lo que hay que cambiar años pidiendo reformas y sin embargo todavía no se ha dado el gobierno de Guayaquil mandó una reforma hace como cuatro años ya no es alcalde y todavía y todavía no está ya no está y qué será porque porque los alcahuetes los alcahuetes ¿sabe por qué hacen leyes así algunos alcahuetes? para ellos cubrirse también porque cuando ellos están en robo y las vainas entonces ya entre ratas nos protegemos nos protegemos entre ratas eso es todo exacto eso es todo bueno la rata roba muertos la rata mata gente mata gente porque con robarle los remedios y robarle la posibilidad de una atención asesinaste a ti te digo te insisto a ti rata sucia tú tú sí tú tú que toda tu vida ha sido miserable ladrón tú y toda tu familia tú y tu familia nunca han trabajado en nada nunca en Guayaquil nos conocemos todos nunca han hecho nada ni un clavo han puesto y dónde está el billete y por qué tanto billete pero están podridos no se sabe cómo están podridos en billetes si no han trabajado nunca han trabajado nunca tenemos más información amigos nunca nadie sabe que me diga a fulanito lo vi trabajando caray de secretario de una de un chongo ya porque ni para eso sirve ni siquiera ni para eso para robar nomás es que se prepararon siempre eso sí son más terados entonces los ladrones de hoy los de ayer son los hijos de los ladrones de ayer los de hoy y los de mañana serán los hijos de los de hoy y los de pasado serán los nietos de los de hoy hijos de los de mañana y así nos van a mantener siempre hasta que no hayan leyes leyes que pare esta masacre como la que cometieron con el COVID esa es una masacre inmoral vivir del dolor de los ecuatorianos como para nunca olvidar para nunca olvidar los peores enemigos ni siquiera los problemas que tuvimos con el vecino del sur ni siquiera nada compara ni siquiera los narcotraficantes se comparan con estos miserables que le robaron la vida a miles de ecuatorianos y le costaron el dolor y ha costado el dolor de miles decenas de miles de familias que perdieron a sus padres sus abuelos a sus tíos a sus hermanos a su marido a su esposa eso no tiene nombre miserables eso es la peor la peor patraña el peor delito que yo recuerde en este país y en el mundo ese es el peor delito que se ha cometido ojalá y por eso es que digo agrupémonos hagamos una sola fuerza ciudadana insisto sin ningún interés de nada yo no tengo interés porque me siento demasiado noble y decente para ser político lo digo de frente porque la política es el arte de servir pero aquí es el arte de robar no todos y robar bastante no se puede generalizar no son todos pero para algunos lo aplican con el arte de robar o de servirse porque no se puede tampoco generalizar no son todos pero algunos han aplicado ese ese dogma la política es el arte de servirme de servirme cuando hay corrupción de por medio 9 y 9 de la mañana el licenciado puedo seguir entonces si es que usted quiere si es que usted quiere el productor pero preste un billete vamos a seguir con más oiga un cruce de balas que provocó la muerte de un ciudadano dio paso a investigaciones que permitieron detener a 6 personas 4 de ellas son menores de edad el poder de los aprendidos encontró varias sub ametralladoras veamos son armas de alta peligrosidad que reposaban en manos de menores de edad toda una organización delictiva dos eran adultos pero cuatro de ellos estaban entre los 16 y 17 años que se encuentra como evidencia tres sub ametralladoras industriales no son de alguna fabricación casera como se podría pensar dos pistolas y municiones lo importante de este trabajo es que ya las unidades investigativas van a tratar de vincular estas armas a los eventos violentos que se han venido realizando en el distrito de Osteros pasada la medianoche de este lunes los implicados llegaron en este auto rojo hasta el hospital del Guasmo Sur llevaban a una persona de 34 años con dos heridas de bala en su cuerpo quien falleció a los pocos segundos de ingresar en la casa de salud la policía fue alertada de la novedad y en medio de las investigaciones descubrieron las armas que portaban dentro del vehículo si las armas se encontraban con su munición aparentemente para ser usadas en el cometimiento de algún delito hay una alimentadora de 25 disparos dos alimentadoras de 30 disparos y dos pistolas semiautomáticas que se encontraban la una con 14 municiones y la otra con 3 municiones según las investigaciones esta muerte violenta responde a un cruce de balas que se produjo en la isla trinitaria entre bandas que se disputan el territorio para la venta de droga si podría ser en este caso un ajuste de cuentas porque días anteriores había fallecido una persona que estaría vinculada en este caso a una organización delictiva dedicada al microtráfico en medio de las indagaciones los agentes de la policía llegaron hasta el domicilio del ahora oxiso se logró encontrar a su esposa también adolescente de 17 años en cuyo poder se decomisó sustancia sujeta a fiscalización el decomiso de 134 sobre sustancia posiblemente sujeta a fiscalización la policía investiga cómo es posible que 4 adolescentes obtuvieran este tipo de armamentos de alta peligrosidad para la ciudadanía informó José Morales la verdad es que me he comprobado aquí en interno claro en interno bueno pero voy a decir la verdad voy a decir la verdad porque ya esto es la verdad que me está preocupando como el caso de los policías estropeados desinfectese las manos perdón hay mucho estropeo de que nacen la judía bueno amigos celebrantes tenemos más información para ustedes si me lo permite señor Arevalo les comentamos que en el cantón Daule provincia del Guaya se intensifican los operativos para evitar que los ciudadanos infrinjan las restricciones vigentes en el semáforo verde el pasado sábado la policía nacional obligó a detener la marcha a una chiva en la que se movilizaba un grupo de personas que estaba libando a pesar de seguir en emergencia sanitaria en el siguiente reportaje conozca cuáles fueron las sanciones que se dieron la chiva ferrera recorrió varias calles de la cabecera cantonal de Daule el vehículo adornado con luces LED y con más de 40 personas a bordo circulaba con la música en alto volumen cual discoteca móvil con pasajeros bailando en espacio reducido y sin cumplir con las restricciones dispuestas por el COE que esta chiva anduvo una hora hora y media antes en los videos se publicó que la ciudadanía observa que estaban muy unidos sin mascarilla tomando trago del mismo vaso y lógicamente que todas estas acciones están prohibidas se encontró que estaban consumiendo bebidas alcohólicas de una manera sin el uso de la mascarilla en ese momento la policía nacional obviamente procede a separar la marcha del vehículo y a alejar a las personas de la chiva cuáles fueron las sanciones que se dieron el carro está detenido el chofer está sancionado a mucha gente según el informe de la policía la han sancionado con 100 dólares el dueño de la chiva por las redes sociales se ha manifestado acerca de que tenía una reunión de un local de restaurante que ha estado construyendo y que en ese restaurante han habido 20 personas totalmente distanciadas y luego después se les ocurrió dar un paseo en una chiva que en el camino se han ido subiendo amigos y que se le ha hecho feo bajar a esas personas que fueron integrándose al grupo entiendo que el organizador también está sancionado es más a él se le ha hecho parece una denuncia a la fiscalía y así también en la aurora hubieron fiestas en la casa y la policía fue a detener esas fiestas a parar esas fiestas y a sancionarlas también Daule fue el primer cantón de la provincia del Guayas en cambiar a verde y su alcalde aclara las prohibiciones que se dan en ese color de semáforo en verde siguen las restricciones no se puede hacer reuniones sociales no se puede hacer actos masivos no hay discotecas no hay bares no hay cantinas el alcalde aclaró que se están reforzando los controles para evitar riesgos de contagio por COVID-19 no ha habido en estas seis semanas no ha habido casos de fallecidos han habido como antes de la pandemia pero por otras patologías pero no necesariamente por COVID-19 y que de ninguna manera nosotros por una serie de personas irresponsables no vamos a pagar las consecuencias porque también ustedes preguntan ahora volverán al semáforo amarillo o al semáforo rojo yo les digo no lamentable lo sucedido pero la gente tiene derecho a seguir trabajando y a seguir progresando por la culpa de uno no vamos a pagar todo el pueblo que si quiere trabajar informó Roselena Vázquez ese es el problema queridos amigos que estamos creyendo usted ve que señor productor yo no sé si usted pudiera tener la bondad de ponernos cómo está el COVID en el mundo ¿sabe por qué? porque esta situación está terrible yo te diría que abran la toma con esa cámara para los dos compañeros ¿sabe por qué? dice no puedo bajarles a todos no los bajo a todos se bajan todos nada de que uno ni de todos es lo que dice de acuerdo a la publicación que hizo y que lo refirió el señor alcalde es que supuestamente había una reunión por un local que habían abierto que estaban construyendo también entonces él había invitado a pocas personas que estaban ahí con distanciamiento luego dice que esas pocas personas se subieron a la chiva a la chiva Farrera y que en el trayecto se subieron los amigos de ellos y que se le hizo feo bajarlos que feo va a todos a todos yo le voy a bajar pero que pidió disculpas igual con todo respeto con todo respeto por cierto porque usted no tiene la culpa la gente fue la que se subió se me hizo feo y no se le hará feo morirse exacto a pregunto nomás no él comentó o no se le hará feo que se le muera un pariente yo solo pregunto o sea comentó el alcalde lo que había dicho el organizador por eso él no tiene la culpa porque tampoco puede estar es que no podemos poner un policía un alcalde un teniente político exacto no sé atrás de cada persona atrás de cada familia es imposible es imposible ponernos en la alada responsabilidad exacto el COVID se está nuevamente reformulando llamémoslo así en otras partes del mundo ya están preocupados por allá por Europa no hay que descuidarse y por otras partes ya están preocupados porque se han incrementado mucho igual en Brasil mira uno que tenga COVID aquí uno que tenga COVID ahí se infectan toditos esos de ahí toditos exactamente mira la cantidad de personas sin mascarilla libando oiga la OMS ya está preocupada otra vez por los reputes y pasando oiga pasando con el mismo vaso con el mismo vaso en el día del padre mire yo le voy a contar una anécdota había en un barrio del norte de la ciudad en Saucens estaban acá estoy estaban al principio todos con mascarilla todos ahí distanciamiento social bonito y estaban dice tomándose ahí uno a la tercera botella ya ya este la mascarilla por acá el mismo vaso eso es lo que pasó acá pues la gente ya estaba entonada o de collar o de sombrero la mascarilla exacto se lo ponen así ahora la gente está entonada aquí en este caso pero hubo hubo sanción de 100 dólares indica para algunas personas entre estos el conductor al organizador se lo denuncia la fiscalía no soluciona para nada por supuesto ¿por qué? no se los detiene yo solo les digo la OMS y todos los organismos internacionales de salud están preocupados hay un fuerte repunte en ciertos países hay un fuerte rebrote exactamente se está como que lo leí ayer el virus está mutando de tal manera que hasta unos jóvenes de 14 años ya están contagiados Dios mío claro está mutando porque el virus es mutante por supuesto ¿verdad? y que no tomamos conciencia los repuntes los rebrotes son peores que la propia enfermedad cuando comenzó ahí está vamos a ver a ver mire ahí están países lo que sucede Estados Unidos a ver señor productor uy yo no veo ahí está contagiados 2.312.302 contagiados muertos hasta el momento 120.402 imagínate tú súbete a súbete a Canadá para terminar ese sector y vendiéndonos para abajo súbete a Canadá ¿qué es el que dijo José Luis tú porque no vas a perder usted no vea no se va a ver no se va a ver no se va a ver yo tampoco Canadá contagiados hay 103.418 y muertos hay 8.494 no es grande con relación al país no es gran gran cosa no vayámonos de una vez a América del Sur entonces y vamos por Ecuador comencemos por nuestro país productor por favor Ecuador nuestro país 4.000 hay 50.640 contagiados y muertos 4.223 llegamos a los 50.000 contagiados que no estábamos estábamos abajo de los 50.000 estamos en 40 Quito es una de las Quito es la ciudad con mayor número de contagiados en este momento está complicado vámonos para abajo vamos a Chile a Chile a Perú perdón a Perú a Perú hay a Perú Perú hay 257.447 contagiados y 8.223 muertos que pena vayan a conversar afuera por favor en Perú y en Chile señor productor en Chile por favor ahora Chile en Chile en Chile hay a ver hay contagiados 246.963 y 4.502 muertos en Chile y la situación es más crítica en Santiago de Chile porque en Viena está relajado también es la situación más crítica en este momento y lo que se ve en imágenes no nos dice que vaya a haber mejoramiento no nos dice Argentina creo que está un poco mejor Argentina a ver vamos a Argentina mi querido productor aquí estás aprendiendo también aparte del mapamundi no la diosfía claro donde están los países cuántos muertos hay 44.931 contagiados y 1.049 muertos Brasil 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 debe haber bastante Brasil hay 1.106.470 contagiados y 51.271 muertos la población es grande vámonos vámonos por ahí para vamos a China a China a China a China a China como está la situación actualmente dicen que hay repunte hay repunte hay repunte muertos 4.634 por Europa hay repunte si señor 4.634 y contagiados hay 83.418 ya había bajado si había bajado y en Europa hay algunos países que están hablando ya de repunte de la enfermedad no es nada raro no sería que por acá también haya algún repunte por Dios cuidémonos cuidémonos por favor vamos a usted le toca a usted tío Hugo de a cuánto 19 bueno el mal estado de un poste de energía eléctrica preocupa a los habitantes de la 44 y Augusto González en el suburbio de Guayaquil la estructura que se encuentra doblada prácticamente desde hace ya dos semanas amenaza la seguridad del vecindario los moradores solo esperan que alguien se acuerde de ellos y le den solución a este problema veamos los habitantes de la 44 y Augusto González se encuentran preocupados por un poste doblado que amenaza con la seguridad del barrio la estructura que permanece así desde hace dos semanas ha sido apuntalada con una caña puede haber un accidente en la noche está un poco oscuro aquí los carros no alcanzan a ver porque como usted sabe los cables son negros un carro que no vea se va con todo y imagínese que pronto vaya a caer encima de una persona para evitar que los carros transiten por el lugar los moradores decidieron colocar señales de advertencia puesto que el peligro es eminente esto genera la queja de algunos conductores nosotros repartimos agua dejamos una señora aquí tenemos que darnos una vueltota para solamente poder avanzar hasta ahí hasta el momento no y mire cómo están los señores que viven por aquí además de su inclinación el otro problema lo representa la exposición de las varillas al ambiente por ahora los habitantes piden la intervención inmediata de los organismos correspondientes sería importante que las autoridades competentes vengan a arreglar y dar solución a esa situación que se ve ahí aparte que es peligro muy bien ahí está entonces ese poste tiene que ser rápidamente yo me defendí solamente con esto ¿qué le pasó a mí? claro está bien el alcohol es que estábamos hablando de todas las medidas de precaución que hay que seguir tomando y Hugo trae ahí justamente para repartirnos para repartirnos ¿para repartir? para repartir ¿con quiénes van a repartir? cada uno compra su alcohol yo sí tengo yo sí tengo como la escuela date 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 por favor no se olviden por favor esto es elemental tenemos que cuidarnos se viene noticia de la mañana con Ursulita ¡Ursu! Ursulita buenos días me debe la cazuela esa cazuela tiene dos días dos días un mes nos vemos chau nos vamos a probar